¿De dónde salen las obras que forman parte de las distintas colecciones del Museo del Prado? Una pregunta muy común que nos suelen hacer es, ¿de dónde salen las obras que forman parte de las distintas colecciones del Museo del Prado? Bueno, algunas son donadas o compradas, otras proceden de los fondos de las colecciones históricas de los Reyes y por último también posee piezas que formaban parte del antiguo Museo de la Trinidad. Pero vamos a ver un poco más de cerca estos tres grupos de obras según su procedencia. El grupo de obras con el que se crea el Museo procede de la monarquía española y es la colección menos numerosa de los tres grupos, pero la de mayor calidad. Incluye una gran colección de retratos reales, además de numerosos miembros de sus distintas familias, como este que vemos de Carlos V, uno de los mejores ejemplos de exaltación política jamás pintados. También de esta procedencia son casi todas las obras de carácter mitológico y épico que buscaban la finalidad de glorificar el poder de los reyes que las encargan. Dentro del gran catálogo de obras con las que cuenta el Museo del Prado destacan la escuela flamenca y la veneciana del siglo XVI. También podemos encontrar otro tipo de escuelas menos representadas como pueden ser la inglesa y la holandesa. Un hecho que no es sorprendente dado que en aquel entonces los reyes de España no mantenían muy buenas relaciones comerciales ni culturales con estos países. La segunda forma en la que llegaron cuadros al museo fue del Museo de la Trinidad, museo creado tras la desamortización de Mendizábal como Museo Nacional de Pinturas, albergaba todas las obras de arte procedentes de instituciones religiosas. Y es en 1872 cuando se trasladan todos sus fondos al nuevo edificio. Así, de esta forma, llegaron por ejemplo estas magníficas obras de El Greco. La tercera vía de llegada de fondos al museo es mediante la compra o donaciones. Esta es la única forma de completar colecciones o de aumentar las poco representadas. Como por ejemplo, esta fantástica obra de Bruegel, que fue descubierta y adquirida por el museo con unas condiciones excepcionales. Y con ella se completa la colección de arte flamenco. O por ejemplo, la última adquisición del museo, la de la Virgen de la Granada de Fray Angélico. Una obra maestra extraordinaria que se encuentra en un admirable estado de conservación, perteneciente al 480 italiano, muy poco representado en el museo. Y es que grandes colecciones llegaron con el paso del tiempo. Como la del Barón de Langer, Ramón de Herrazu, Pablo Bosch o Fernando Durán. Gracias a cada uno de ellos, hoy en día podemos afirmar orgullosos que Madrid posee el Museo de Pintura Europea más importante de todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.